Voy a darles el concepto, bolleros 402 mil, cocina 31 millones 560 mil, rifa de toro 1 millón, festival ranchero 60 mil, reinado 18 millones 942 mil 795, subasta 7 millones 693 mil, tope 2 millones 685 mil 505, patrocinios 1 millón 985 mil, carruseles 22 millones, mascotas 64 mil 820, donaciones 270 mil, partido 986 mil, pulpería 656 mil 275, bingo 2 millones, caballito de palo 52 mil colones. Este es el informe de los ingresos de la Comisión de Asuntos Económicos de la Parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón, que tuvo a cargo los festejos patronales. En total se contabilizaron 90 millones 357 mil colones, de los cuales se tuvieron egresos por 31 millones 970 mil colones, por lo que la ganancia al final fue de 58 millones 686 mil colones. Agradecer en nombre propio, en nombre del Padre Luis, cura párroco y el equipo de sacerdotes de aquí de la Catedral, pues la colaboración, los agentes de evangelización en el trabajo arduo y sacrificado que tuvieron durante esos días muy intenso, y también por todos los que vinieron a comer, se comieron 31 millones de colones. ¿Dónde están esos 31 millones? Estos recursos se utilizan para gastos de la parroquia. Estos recursos se utilizaron en el chari Berry ¿Vamos a seguirでき? Estos recursos se utilizaban para gastos de la parte, Estos ni de lihat reserv菜,